No quiero llamar a la señora Gumus, no quiero cometer el mismo error. Bien, Aysel. Esto seguirá solo por un tiempo, ¿de acuerdo? Gumus sigue pensando que el negocio de París se terminó. Pero se pondrá feliz al saber que la tienda de allá está lista. Esta sorpresa la va a hacer muy feliz. Además, tengo otras sorpresas. Estás preparando todas estas sorpresas y planeas mudarte a París, pero... Yo escuché que la señora Gumus va a volver a trabajar a empresas a doble. Tú no te preocupes, Aysel. Gumus no puede trabajar en otro lugar que no sea aquí, a menos que yo le dé permiso. Ella me cedió todos sus derechos laborales al firmar el contrato. ¿Estás hablando en serio, Mehmet? Así es. Gumus, tú no eres solo una amiga para él. ¿Acaso no crees lo que digo? ¿No crees en mí, Gumus? No, yo... no es que no crea en ti. No te enojes, amor, pero... Creo que... Estás siendo un poco prejuicioso y celoso. Siempre le hablo de ti a él. Cariño, le digo que te amo con locura. No, yo no lo de aquí. No. No.